¿Qué opinas sobre la marcha de Antorchas que se ha convocado para esta tarde de miércoles a las 20 horas en Casa de Sarmiento? Bueno, sí, los gremios docentes han decidido hacer esta marcha esta noche. Y bueno, es una forma de manifestarse en cuanto a este no agrado de la propuesta que nos ha hecho nosotros. Desde nuestro Ministerio de Educación, específicamente la cartera que yo lidero, puedo decirles que nosotros estamos trabajando fuertemente para llegar a cada uno de los deseos. Siempre digo y hablo desde el lugar que yo tengo, soy una docente más, estoy trabajando para que integralmente lleguemos a la parte de infraestructura, a la parte administrativa y financiera, que es un tema muy importante que los docentes también tienen mucha queja con el Ministerio por la demora de los estudiantes. Estamos trabajando para que también haya una mejora en el salario. Nos comprometimos, dimos nuestra palabra. Y creo que en estos siete meses de gestión hemos demostrado y ha demostrado también el gobernador que teniendo dos ministros en una charla con los gremios y un secretario general de la Gobernación habla de nuestro compromiso y del querer solucionar y que nuestros docentes estén cada día un poquito mejor.